Vamos a visitar a la baleada. Había una señora que cocinaba en los rieles del tren. Hubo una balacera. La señora salió lesoneada con una herida de bala y así fue como le pusieron la historia a la baleada. En aquel entonces eran frijoles enteros que le llaman como bala y el queso en polvo y la crema. Hay opciones de variedad de baleadas que hoy en día huevo, con chorizo, pollo, carne asada, chicharrón. La baleada es algo típico de Honduras, la cual la pueden comer en la mañana con un café, mediodía con una soda y luego en la noche con otro cafecito. En cualquier momento del día es bienvenida una baleada.